¡Sí, señor! Hoy yo quiero confesarte a ti, pita Porque es un concepto Yo no sé por qué hay hermanos que dicen En sus corazones Se sienten aburridos No quieren cantar No quieren cantar Y es que no esté aburrido Que salte, que salte, que salte, que salte Que salte para ellos ¡Sí, señor! Yo no sé por qué hay hermanos que dicen Aquí, que yo creo que solo estamos aquí Yo no sé por qué hay hermanos que dicen ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga a su lado! ¡Miren ese tepe! Yo no sé por qué hay hermanos que dicen En sus corazones Hay resentimiento Y es por lo que no está aceptado a gente Cambia por completo porque El corazón que tiene a Cristo Sala de contento ¡Ay! ¡Sí, señor! Y es por lo que no está aceptado a gente Cambia por completo porque El corazón que tiene a Cristo Sala de contento y salta Sala de contento y salta Sala de contento y salta ¡Sí, sí, 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 sí ¡Save ande! ¡Save ande! ¡Save ande, save ande! ¿Dónde estamos que salta? ¡Wora, wow! ¡Ay! 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 ¡Ay, señor! al lado del bar damele un tantito arriba, arriba al lado del bar si trajo el pañuelo, sáquelo y bájalo la soplíme oiga cuando la estela, está gozando yo quiero escuchar un grito de júbilo de la mujer yo quiero que tú le regales el pasecito al espíritu santo de Dios y yo hoy, quiero escuchar la manifestación de gozo más grande de su vida ajúntenme eso, ajúntenme lo mamá ya como dice Juanjo donde está el gozo más grande de su vida sincero y 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 ahora viene el pasecito más sabroso, para los que están contentos, ¿dónde están los que están contentos? Y el pasecito va a ser. Quiero que haga un ejercicio usted conmigo, para que se me afloje esto a mí. No quiero, un llamado. Yo quiero más sabroso, quiero hacer conmigo ahora. Vamos en el pasecito, si vieron con roberto en el aire. Yo quiero de nuevo. Vamos a ver. Estamos preparando el terreno, porque algo glorioso va a pasar. Walter Zambrano, Eduardo Morelos. Escuchen. Afloje esto. Se lo hace así apenas. Listo. Está listo. Prepárenlo ahí. Todavía no. Vamos de primero ahí. Es. Como dijo el timing ahora sí. Viva, arriba, arriba. Viva, arriba. Viva, arriba. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. y ahí Llorito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!